Buen día Germán, buen día chiquillos. Olor a gas es lo que se siente al menos en todas las comunas que están proyectadas hacia, desde Maipú, ¿verdad? Hacia allá el sur oriente de la capital, en donde podemos registrar, por ejemplo, un fuerte olor a gas en Providencia, incluso en Macul, nosotros veníamos en dirección, ¿verdad? Hasta el sector de Maipú para ver qué era lo que sucedía. Tenemos información respecto a lo que se está produciendo en una planta de gas, precisamente de una empresa, ¿verdad? Que está teniendo problemas para realizar una maniobra de trasvasije. Ese es el concepto principal que se está manejando por parte de bomberos, quienes han estado tratando de buscar el origen de este olor que las personas tratan y dicen, como olor a basura, olor a plástico, olor a neumático. Bueno, ese es parte de un trasvasije que también estaría vinculado a una rotura de matriz que está originándose en la comuna de Maipú. Tenemos información respecto a lo que podría ser el trasvasije. Muchas personas no conocen el concepto, pero esto quiere decir que se está realizando un traspaso de un gas licuado hacia otro sector, ¿verdad?, de esta misma planta. Incluso puede ser que haya sido un trasvasije desde la planta hacia uno de los camiones, ¿verdad?, que trasladan gas licuado o de otros sectores, ¿verdad?, de esta misma sucursal, de una empresa que genera gases principalmente. Lo que nosotros también queríamos comentarles es que este olor a gases que se está sintiendo por muchas personas también tiene que ver con la dirección del viento que desde Maipú traslada hacia las regiones del sur poniente, o sea, las comunas del, bien digo, de las comunas del sur poniente de la región metropolitana, es también el cerro Renca el que ha generado un olor a basura quemada y también como si hubiese sido arbusto o también material vegetal el que estuviese quemándose y también material en descomposición. Ahora también hay otro concepto que hay que manejar, el gas natural, si es caso de esta rotura de matriz la que estuviese generando problemas, es bastante oloroso y hediondo, digámoslo así. Tiene como olor a basura el gas natural, entonces también es muy identificable, las personas lo pueden, claro, es fuerte, entonces las personas lo pueden identificar, eso también nos ayuda mucho al momento de enfrentar una fuga, eso es una de las primeras, lo primero que podemos percibir en caso de una fuga de gas natural, porque es muy, muy fuerte. También acá en la calle se han podido sentir durante toda la mañana. Claro, claro, claro. Le agregan este olor para... Pero también estas maniobras por lo que han podido confirmar por... Y por parte de bomberos han confirmado incluso que es durante la madrugada que se generan los primeros, verdad, se percibe este olor, eso de las 3 de la mañana.